Hola, soy Jordi González, CEO y fundador de Pymetic Informática, una pequeña empresa de servicios informáticos situada en Sitges, en la provincia de Barcelona, destinada a ser el servicio externo de las tecnologías de la información y las comunicaciones de vuestras empresas. Vosotros, como propietarios de pequeñas empresas, es probable que no tengáis capital suficiente para poder tener un departamento de informática o personal cualificado. Nosotros somos ese personal y la idea es que podamos crecer juntos ofreciéndoos unas soluciones de calidad a un coste reducido. No dejéis de visitar www.pymetic.com o nuestra tienda online, tienda.pymetic.com, donde encontraréis descuentos para vosotros y donde tenemos más de 45.000 referencias en cuestiones de productos de informática y de telecomunicaciones. Muchas gracias y visitad www.pymetic.com.